El proyecto responsable del profesor Gonzalo y yo colaboro con él y en realidad lo interesante es que propone que los alumnos participen interviniendo con acciones solidarias y tratando de establecer relaciones con organizaciones sociales. Uno de los grupitos de los alumnos se fijó en las problemáticas que hay y decidieron intervenir colaborando o empezar a ser visible el tema del comedor que existe en este barrio. Como yo vivo acá, los acompañé sin saber mucho la problemática, los acompañé y eso que vivo acá. Y bueno, acá se encontraron con una situación que nosotros habíamos visto por los medios, escuchado, que no era la que presentaba oficialmente las autoridades de gobierno municipal. Es la situación que viven los vecinos que se están acercando a diario al vertedero. Sí, sí, hay vecinos de diferentes barrios. Este es el barrio Pilar y cuenta con una capilla pequeña que existe hace un montón de años y ese espacio está siendo usado con gente con muy buen corazón que está tratando de ayudar. Y hay gente de diversos organismos, se arrima con lo que puede, está colaborando. Y lo más interesante de esto de hacer visible es que las autoridades tomen cartas en el asunto sin que se sientan ofendidas, digamos, porque por ahí es muy feo que se niegue una realidad o que se la intente esconder cuando vos lo ves a diario o lo único que hace falta es venir acá el día en que se hace la movida solidaria esa que son los miércoles a partir de las 2 de la tarde y de las cuales las responsables, bueno, ya está en los medios, es gente ligada a Cáritas y bueno. Y nos dolió mucho a los grandes, más que nada, el hecho de que se salga a pegarle o a castigar a los organizadores solidarios como si ellos fueran responsables de la situación del comedor. Claro, fue una sorpresa muy grande, ¿no? La que se llevaron los chicos al encontrarse con una situación, un escenario muy distinto por ahí al que se les marcaba desde los otros sectores. Y claro, y además también lo que nos sorprende es esa capacidad de los funcionarios de salir a defender lo indefendible porque nosotros leímos también en los diarios que salieron los funcionarios del área a decir cosas, digamos, que nosotros vemos en la realidad que no son así. Y ante esto lo peor es eso, eso es lo que choca más. Y creo que los que estamos participando y además, entre paréntesis, nosotros vemos que se ataca siempre a los que critican una cuestión o que ven una realidad como ser parte de un movimiento político que quieren, la verdad que para nada. Lo único que nos molesta a nosotros como educadores y que no le podemos mentir a los chicos, digamos. Entonces los chicos lo ven por ellos mismos y la gente lo ve por sí misma, digamos. Entonces, más allá de que esto no es agradable que se abra, pero sí se abran comedores, digo, ¿no? Es interesante que siempre hay gente en Bailoche dispuesta a ayudar, digamos. Entonces a la gente dispuesta a ayudar, bueno, la podría acusar de tener intereses espurios, es decir. Entonces hay que felicitar y abroquelarse para tratar de que estas situaciones sean visibles primero, que no es una vergüenza, que es una realidad y esa realidad lo que menos hay que hacerla es taparla y tratar de negar y descalificar a la gente.